No estamos a mi lado, ¿conozco? En un alma se lo vea con soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrer más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, para herir Cientos besos encontraba, y el calor que me brindaba Y el amor, y la pastora Es la historia del amor, como ya llegó Que me hizo comprender todo bien, todo mal Que Dios está vivida Ah, perdón, más después Ay, mi vida tan oscura Siento horror, no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, para herir Y en dos besos encontraba, y el calor que me brindaba Y el amor, y la pastora Y el amor, y el amor, y la pastora Siempre fuiste la razón de mi existir Siempre fuiste la razón de mi existir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, para herir Cientos besos encontraba, y el calor que me brindaba Y el amor, y la pastora Es la historia de un amor, como ya llegó Que me hizo comprender todo bien, todo mal Que Dios ha vivido Que Dios ha vivido Acabado después Ay, mi vida tan oscura Siento horror, no viviré Ya no estás más a mi lado Con razón Pero no estás de la soledad Que en ese día no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para ser re Sobre más Sobre más